Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy Monse, si no lo conocéis os invito a suscribiros en el botoncito de aquí abajo y a seguirme por mi Instagram y si ya me seguís muchísimas gracias por seguir haciéndolo Hoy como habéis visto en el título del vídeo vamos a hacer un tag, el tag de la belleza estoy nominada por la guapísima Violeta, un besito guapa, muchísimas gracias por invitarme a hacer este tag ella tiene el canal Payout Fitness and Violet Beauty, os voy a dejar por aquí por supuesto y linkeado en la cajita de información me ha hecho muchísima ilusión que me nominara, tengo muchas ganas de hacerlo, ni cosas de potín que os sea yo encantadísima así que sin más preámbulo comenzamos Pregunta número 1 ¿A qué edad te empezaste a maquillarte? A ver, esta pregunta para mí tiene dos respuestas porque hay dos edades en las que empecé a maquillarme os lo voy a comentar primero, como todas las chicas así jóvenes, pues me empecé a maquillar a lo mejor con 14-15 años más bien 15 yo empecé quizá un poco tarde pero sí, con 15 años pues lo típico que te hacías un poquito era la gallita súper mal hecha seguramente nos poníamos un poco de rimel tenía una amiga que no sé si ve mis vídeos pero si me estás viendo, Mireia, un saludo para ti ¿te acuerdas cuando nos poníamos aquella base que parecíamos conguitos? y además hasta aquí, bueno, en fin esas cosas que hace una con 15 años y nos poníamos base, yo creo, hasta para ir a la playa bueno, en fin, una cosa horrorosa entonces esto me duró poquito tiempo luego con 16 años recuerdo que siempre, siempre me pintaba las uñas una cosa exagerada es más, tenía que llevar las uñas pintadas hasta, o sea, del mismo color que iba a vestir al día siguiente yo por la noche escogía el color por el que me iba a vestir, el outfit y me pintaba las uñas exacto del mismo color si no tenía un pinta uñas igual hacía mezclas para que me quedara perfecto, exacto esa era mi manía de los 16 años y esa fue la época en la que yo me maquillé primero 15, 16 y después pasé una época donde pasaron muchas cosas no me interesaba maquillarme tampoco, bueno, no se daba el caso y no me empecé a maquillar de nuevo hasta, vamos a calcular, 20... uy, 20 y muchos, eh tengo que calcularlo bien hasta los 26 años, más o menos sí, he pasado un lapso muy grande pero por el medio pasaron muchas cosas algunas más bonitas, otras más feas y, pues, no tenía presión de maquillarme y a los 26 años yo cogí un trabajo donde conocí a unas amigas ellas se maquillaban mucho yo no tenía ni idea porque nunca había tenido gracia para maquillarme entonces, pues, las invitaba un poco me compraba una base de estas como en mousse como para darme un poquito así y tal me acuerdo que teníamos un trabajo donde no teníamos nada de faena podíamos hacer lo que quisiéramos y, pues, nos entreteníamos maquillándonos y cosas así y de ahí fui yo empezando en esa época empezó, empezó YouTube a coger fuerza seguía un canal que se llamaba, ¿cómo era? My Makeup Corner, creo que era es lo dejaré y se lo encuentro creo que ya no existe o ya no sube vídeos la chica era de los primeros canales de maquillaje, de belleza y empecé a seguir tutoriales, me empecé a interesar empecé a comprarme alguna cosita y muy progresivamente yo empecé a maquillarme pero ya os digo, hasta los 26 más o menos no empecé a maquillarme y más en serio, quizá uno o dos años después y después ya fue la cosa exponencialmente hasta llegar a la colección de maquillaje que os he enseñado hace muy poco que si no habéis visto, os recomiendo que veáis esos vídeos porque os están encantando la gente que los ve de verdad, tienen muy buen feedback por vuestra parte muchas gracias os dejo linkeado por aquí y esa es la historia de cuando empecé a maquillarme pregunta número 2 ¿con cuánta frecuencia te maquillas? vamos a ver tengo que decir que antes era de las que se maquillaba cuando ya cogí el ritmo de maquillarme hasta para ir a buscar el pan no podía bajar de casa sin bases yo sobre todo era cogí la manía de maquillarme la base pero súper cubriente súper... bueno, no me quedaba plasta porque lo hacía bien pero sí necesitaba tener la cara cubierta que no se movían las manchitas no sé qué salía con maquillaje para ir a comprar el pan y luego es verdad que me maquillo siempre que estoy trabajando siempre al trabajo voy maquillada es una manía o sea, prefiero levantarme dos horas antes y poder maquillarme a gusto tranquila todo lo que yo quiera ir al trabajo bien maquillada eso seguro prefiero no dormir pero ir maquillada pero ahora que estoy en mi casa que ha pasado lo de la pandemia y todo pues he perdido bastante la costumbre de maquillarme porque a dónde voy a ningún sitio entonces se me ha quitado esa costumbre de tener que bajar maquillada a comprar lo que sea y me maquillo muy poco pues cuando salgo en ocasiones especiales con mi pareja si vamos a algún concierto alguna salida al cine alguna cosita así entonces sí me maquillo me maquillo para grabar los vídeos por supuesto pero poco más ahora mismo no me maquillo tanto y es porque no hay tanta ocasión pregunta número 3 ¿cuál es tu producto favorito de maquillaje? yo sé que la mayoría de gente pues dice correctores iluminadores que están muy de moda y a mí me encantan los iluminadores muchísimo pero realmente mi producto súper mega favorito de maquillaje son los coloretes sí los coloretes me encantan o sea yo podría vivir con colorete y sin base y sin rímel y sin nada de eso de hecho mirad este como está es mi súper favorito de Revolution evidentemente es este de aquí el favorito está fatal de hecho tengo uno igual una paleta igual que esta nueva para empezar para el día que se me acabe este y ahora también tengo este de aquí que es de Makeup Obsession me está encantando estos en crema que te pones en un momentito y deja la piel jugosita me está gustando muchísimo también pero sí los coloretes son mi producto de makeup súper favorito yo creo que me favorece mucho al ser tan blanca creo que nada más que me pongo un poquito de colorete ya me ilumina me da otra vitalidad me da no sé me da aire de salud en la cara y yo me veo muy favorecida también me estoy acostumbrando ahora al contorno no sé tampoco ya ponerme colorete sin ponerme contorno antes pero mi producto súper favorito sin duda los coloretes pregunta número 4 ¿cuál es tu color de labial favorito? los nudes sin duda tienen que ser los nudes me encantan estos son de Catrice os los súper recomiendo porque son muy parecidos a estos de aquí de Maybelline se me acaba de caer un labial son muy muy parecidos son muy fijos y cuestan si no la mitad casi entonces son muy recomendables hay demás colores hay rojos y hay otros colores estos de Maybelline me súper encantan aguantan muchísimo y tengo muchos pero actualmente esos de Catrice al ser más económicos y darme casi lo mismo que los de Maybelline si no lo mismo yo estoy encantada con ellos y pues los colores nudes me encanta llevar colores pues ponibles que me peguen con todo de todas maneras cuando hago vídeos y me pongo el rojazo de la vida siempre 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 tengo vuestros comentarios de que estoy muy guapa de que me queda muy bien quizá la ley de rubia con el color rojo pues destaca mucho y tal y siempre tengo comentarios buenísimos cuando voy de rojo entonces supongo que me favorece pero yo voy más cómoda siempre con los nudes a modo de información ahora en la época mascarilla ya sé que por la calle ya no se lleva pero en el transporte público todavía hay que llevarla yo soy también muy fan de estos de aquí de los Lipoil este concretamente es Vivienne Sabó y me encanta porque pues ya te da un poquito de colorcito llevas el labio hidratado muchísimo rato y ya no llevas un labial que se te pegue a la mascarilla y todo eso entonces a modo de información los Lipoil también últimamente me gustan muchísimo pregunta número 5 ¿qué marca capilar te gusta más? pues tengo dos una sería esta de aquí Mercadona del iplus de Mercadona sobre todo en concreto esta gama que es la Repair and Nutrition me encanta esta mascarilla es de mis favoritas y luego sería Revuel que os dejo una foto por aquí porque se me ha terminado que es también la mascarilla de los aceites me encanta esa es mi súper favorita como segunda esta también buenísima deja el pelo súper nutrido por un precio muy 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 económico si los recuerdos lo dejaré y la verdad es que merece mucho la pena y Mercadona tiene muy buenos productos capilares Revuel también hay otras marcas que me gustan por supuesto pero estas estarían en mi top top pregunta número 6 ¿te pondrías algún color de fantasía en el pelo? pues los que me conocéis sabéis que sí yo siempre juego mucho con mi pelo me pongo muchos colores de fantasía si encuentro fotos las iré dejando porque hace poco me puse el pelo naranja me puse el pelo rosa lila hace muchos años me puse hasta negro bueno he llevado el rojo he llevado todos los colores entonces la respuesta sí sin duda de hecho tengo por aquí unos productitos que voy a sacar de aquí muy poco que es un champú y una mascarilla como para tener un poquito el pelo sutilmente ya veremos lo sutil porque a mí siempre me suben muchísimo los colores allí tan decolorada y sí sin duda me encantan los colores de fantasía siempre vuelvo al rubio platino porque es el que más me gusta creo que es el que más me favorece y me encanta pero colores de fantasía de vez en cuando cae alguno para no aburrirse yo soy así pregunta número 7 marca de cuidado facial favorita sin duda tiene que ser yaya yaja yaya como se pronuncie sin duda me encanta esta de aquí por ejemplo es la crema de día que estoy utilizando ahora mismo es la de aceite de arcán para piel muy seca e irritada ya os dije que siempre he tenido la piel muy grasa pero últimamente se me había secado bastante y esta crema me está yendo muy bien me deja la piel bien nutrida para el día pero sin exceso me parece estupenda y luego tengo también esto de aquí que es el limpiador facial en espuma bueno me está gustando muchísimo este es para piel sensible yo lo quería para piel seca pero no lo encontré en su momento necesitaba uno ya y me compré este mira aquí tengo el precio de un 5,49 en primor este es para piel sensible tengo que coger el de la piel seca de hecho ya porque esto se va ya producto exterminado ya no vuelve al baño porque ya no queda llevo días curándolo y sin duda Yaya es mi marca super favorita hace maravillas hace auténticos tesoritos para la piel y si queréis un vídeo con productos favoritos de Yaya dejadme un comentario porque os lo hago encantada porque he ido probando muchas cosas a lo largo de estos años y tengo productos que de verdad son muy top pregunta número 8 ¿cuál es tu producto de cuidado facial favorito? sin duda tiene que ser este de aquí que os dejo una foto porque no tengo la caja entera estas ampollitas de Mercadona de Deli Plus Mercadona o no no son de Deli Plus creo que la marca Scania os lo dejo por aquí creo que Scania pero son los venden en Mercadona son estas ampollitas esto ojalá las pudierais tocar están gustosito ya podría ser esto un squishy y de verdad es un aceitito te tienes que poner la mínima expresión tengo un vídeo contando todo esto y lo que me pasó la primera vez que lo usé miradlo en la cajita de información que os lo dejo linkeado y de verdad que son una maravilla eso es un aceitito que te pones una gotita en el dedo lo masajeas y yo lo uso para la zona de las patitas de gallo que ya es necesario y también se me secan un poquito las galletas de la nariz también lo he puesto un poquito y me ha mejorado la cosa pero increíble no sé vivir sin esto aunque tengo un día de aquellos que digo no quiero ni limpiarme la cara por la noche me quiero ir a dormir me voy a dormir ya tal y cual esto me lo pongo siempre no me falla es que ya no puedo vivir sin él esto es un súper descubrimiento pregunta número 9 ¿cuáles son los colores de sombras que más usas? pues los colores de sombras que más uso sin duda son colores nude como por ejemplo el maquillaje de hoy cositas así colores nude y si me quiero poner color suelo usar verde y violeta porque considero que al tener los ojos verdes son los colores que mejor me resaltan ya sé que dicen que no hay que maquillarse los ojos del mismo color que tengas pero yo creo que el verde me resalta aún más mi color verde y el violeta también el violeta siempre ha resaltado los colores verdes los ojos verdes siempre se ha dicho y yo creo que funciona entonces son mis dos favoritos y si no tengo ganas si te quiero algún día que quiero resaltar un poquito la mirada pero no tengo ganas de hacerme ningún maquillaje entonces uso esto esto es mi salvavidas me encanta es un lápiz normal y corriente normalísimo de Catrice esto lo uso en los días que no tengo ganas de maquillarme base correcta de mi colorete y entonces sí que me pongo rímel y me pongo esto por la raya de arriba por aquí por la esquinita un poquito de nada con unos pegotitos y con el mismo dedo difumino un poco lo que hacíamos con 15 años por lo mismo difumino un poquito con el dedo ya se te ve aquí al final en la raíz de las pestañas como un color verdecito que te resalta mucho más como lo tengo aquí al lado me agranda el ojo y queda precioso entonces si no tengo ganas de maquillarme este lápiz sin duda es mi salvavidas y los colores que más uso como os decía verde y violeta pregunta número 10 marca favorita de cuidado corporal esta pregunta para mí es muy difícil muy difícil muy difícil porque los que me conocéis lo sabéis yo soy muy mala para ponerme cremas malísima muy mala las de la cara me cuesta pero bueno aún hago un esfuerzo y me hago la limpieza y todo eso me cuesta la vida pero lo hago pero para el cuerpo o sea eso de salir de la ducha y ponerte la crema y tal yo la verdad la gente que lo hace os admiro felicitaciones un beso genial pero yo no me cuesta la vida es que no puedo no puedo me da mucha pereza y no en invierno porque tengo frío en verano porque estoy sudando no me apetece ya está no me apetece ahora estoy usando el típico tarrito de Nivea azul de toda la vida porque me he hecho un tatuaje hace poco y pues me lo estoy me lo estoy poniendo porque hay que ir a la zona y todo eso pero lo que es de diario de normal os tengo aquí algo para enseñaros que es también de la marca Yaya que es esta es una una manteca corporal huele a chocolate es que huele a chocolate que te mueres de verdad ojalá pudierais olerlo me gusta mucho y le he usado bueno ya voy por la mitad del bote pero claro a lo mejor esto tiene bueno no voy a decir cuánto tiempo porque quedaría muy mal pero tiene muchísimo tiempo más el recomendable seguramente esto me lo regalaron unas amigas y lo he ido usando me encanta como huele cuando me lo pongo que da la piel súper suave y es muy agradable pero me cuesta la vida me cuesta muchísimo yo para ponerme cremas soy lo peor y llega el momento de las nominaciones vamos a ver quién cae aquí y la primera persona que voy a nominar es Dani del canal Dani Makeup 85 os lo dejo por aquí os lo dejaré linkeado por supuesto ella es una chica que hace muchísimas reviews prueba productos nuevos tiene cacitas de suscripción siempre se está enseñando cositas nuevas que han salido entonces id a ver su canal porque seguro que os va a gustar os lo dejo por aquí y Dani estás nominada estoy esperando ver este tag la segunda persona nominada va a ser Silvana del canal belleza temporal yo creo que la he nominado ya en algún otro tag me ha parecido pero yo la quería nominar igualmente me hace mucha ilusión me encantan sus vídeos también os lo dejo por supuesto linkeado es una chica que hace unos vídeos unas reviews me encantan de verdad es que lo hace súper entretenido súper ameno muy específico te explica muy bien todo tenéis que verla si no la seguís de verdad que tenéis que seguirla así que espero tu tag por supuesto y el tercer canal al que voy a nominar pensabas que te ibas a librar verdad pero no no te vas a librar Ana estás nominada del canal by Ana os lo dejo aquí por supuesto ella es una chica que hace también pues mucho reviews siempre está probando las últimas novedades o sea si queréis ver algo que acaba de salir tenéis que ver el canal de Ana porque enseña todas las últimas novedades eso sí luego vuestra wishlist se va a alargar que no veas porque de verdad que es un placer ver los vídeos de esta chica ver cómo lo explica todo y las ansias que intentan de comprar son brutales así que no os lo podéis perder tenéis que suscribiros a su canal y Ana espero tu tag pero vamos con muchísimas ganas y bueno llegamos al final del vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido haberos dado alguna idea de compra decidme en un comentario si tenéis alguno de esos productos que os he nombrado si os gusta si no decidme vuestros productos favoritos de las categorías que he ido nombrando decidmelo todo por aquí y lo comentamos y como siempre os recuerdo suscribiros si aún no lo habéis hecho dejadme comentario dejadme like que de verdad que me encanta verlos y seguidme por mi Instagram nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo un besito enorme adiós ¡Gracias!